Coño, Javier, tengo una idea por un negocio que va a ser un paro. El problema es que no tengo dinero para empezar. Mira, 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 páramelo ahí, páramelo ahí, porque es que yo no sé tú. Pero yo, yo me encojono. La falta de dinero no es un problema, es un reto. Es una oportunidad para descubrir de qué estás hecho y cuánto quieres triunfar. ¿Cómo vas a decirme que la falta de dinero es un problema? Si dinero en abundancia hay donde quiera. El problema es que no trabajas en ideas y paras de usar tu imaginación para conseguirlo. Hacerse rico es una idea, es crear algo que le sirva al mundo, es mandar al carajo el empleo que te mantiene pobre por un salario que te acostumbra a la conformidad. ¿Qué hiciste hoy además de quejarte para ganar un dinero extra? Un carajo, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido éxito y han venido de no tener nada, de pasar necesidades? Existen miles de historias inspiradoras de personas que en vez de pasarse la vida lamentándose y pensando en carencia, pusieron la confianza en su capacidad. Con miedo dieron un salto de fe y cada vez que se cayeron decidieron levantarse porque no estuvieron dispuestos a vivir con la etiqueta de ser llamados perdedores. Anote el dato terrícola.